Esto es lo que se vive aquí en la carretera Yurimaguas Muniches, así está la carretera completamente, está dentro del agua, en un tramo, podemos ver como los mototaxis en estos momentos vienen pasando por este lugar, aquí está otro vehículo que viene atravesando, vea esta por aquí, haciendo modos imposibles de poder pasar los mototaxis en esta zona, nosotros estamos caminando dentro del agua, aproximadamente medio metro que tiene por acá el agua, eso que está bajando el caudal, pues vemos aquí como los vehículos hacen, ven la forma de pasar por esta parte, más que todo el problema son para los mototaxistas, los transportistas que hacen ruta por esta zona, Yurimaguas Muniches, vemos aquí que vienen más vehículos con carga, aquí está otro vehículo atravesando este lugar, pues es la única vía que conduce hacia Muniches, aquí está otro mototaxi, viene con carga con pasajeros, en estos momentos trayendo algunas cositas desde Muniches, también Arica, otras comunidades que unen esta carretera, Yurimaguas Muniches, como también Nueva Arica, y el punto también a San Rafael, ¿Cuánto tiempo viene trabajando por esta zona? Más de 10 años, más de 10 años, nunca ha visto este tipo de crecientes aquí, esta es la primera vez creo que veo, había otra clase de crecientes, pero no tanto como esta, no tanto como esta, y esto que se avecina un poco más, ha bajado un poco el nivel del agua, Sí, ya, pero por lo menos si se puede pasar, ¿En 10 años anteriores no se podía transitar por esta zona? No se podía, ¿Cuántas motos se han malagrado? No se podía pasar, otros creen que por ganar un centavo más, metían sus motos y han malagrado, pues tantas motos están malagradas por allá. En todo caso, este, ya, ¿qué hay los que van a hacer ya cuando ya se viene más, la creciente todavía está con fuerza, recién está comenzando? No, creo que ya, ya está bajando su caudal también, porque ya viene también. No, se tiene, se tiene, este, pues, reportes en la cabecera del río Ayaga que ha desbordado el día de ayer y todas esas aguas tienen que venir por acá, ¿no? Imagínense, va a seguir creciendo y la lluvia continúa el día de hoy allí y ha subido 2 metros el nivel del agua en la cabecera, desbordado el río y toda esa agua tiene que, va a venir por acá, obviamente va a aumentar la creciente acá. Ojalá que no sea como, como ha estado esto, pues, puta, porque si no va a ser un caos otra vez. Y es de que el Paranapura no crece. Si el Paranapura creciera, hoy aquí no se puede ni pasar. Me acuerdo la vez pasar cuando ha crecido el Paranapura, ha crecido Guayaga. En una semana, creo, para que se baje el Paranapura, esta ha pasado un rato, que la voy a sentir Guayaga, pues, ha bajado rápido el agua. Si, solamente Guayaga, ¿no? El Guayaga crece. Pero en este caso, si crece el Paranapura, ya no sé, ya es terrible ya, toda esta situación que se puede presentar. Pasa una semana para que baje. Esta, menos de tres días, estábamos bajo y estábamos, se puede pasar, ¿no? Sí, justamente, ¿no? En todo caso, ustedes van a seguir esperando que baje, que baje esto y, pues, se puede apreciar ahora mismo que la lluvia vea amenazante también, ¿no? Sí, y un poco también la lluvia también que hace crecer esto, porque las aguas no tienen por dónde salir y aquí hay rebalses. Sí, exactamente, es eso, señor. Vamos a ver cómo sigue, ¿no? Quizás, este, cuando esta zona esté bajo, quizás habí de pedir a las autoridades que levanten un poco más el nivel de la carretera para que puedan salir, transitar esta zona. Sí, un metro más o más. Acá también te has comido. ¿Ustedes de qué parte vienen, amigo? Medio Paranapura. Medio Paranapura. ¿Cómo está esa zona? Casualmente también estaba, el viernes, también era un poco, el marrucho ha crecido, ha crecido, ha crecido. Y también por arriba, ya nosotros que vimos que tenemos más chacras, por lo que es un baje, también los... ¿Han sido afectados? Sí, también los plátanos, los yucos, también están secantes. Ah, se están secando, obviamente, por el agua, no soportan, ¿no? O sea, ¿están perdidos sus hembrías, prácticamente, ustedes? Ah, pues, como mayormente lo que es en mi, lo que es en plátano, lo que es en yucos y los otros, un poquito más que lo que es en... ¿Cuántas comunidades estaban inundadas por esa zona? Bueno, lo que es de, empezar, de Cachiaco, para abajo hasta acá, lo que pertenece a Yurimaguas y lo que pertenece a Bajo Pacho. ¿Entonces de Cachiaco para abajo? Sí, yo vengo de la comunidad nativa Moyo Bambillo. ¿De Moyo Bambillo? Sí. Muy bien amigo, hay una terrible situación entonces que estás viviendo. Y casualmente el Armanayaco está creciendo bastante. El Armanayaco está creciendo ahora. Entonces esas aguas van a venir por acá. Casualmente también el Cachaco de Paranapura crece y Pugucha va a seguir en la alagación.